narco méxico y lo que viene colombia y méxico no son dos países menores son países con institucionalidades fuertes cuyos descuidos en especial en materia de justicia y seguridad los ha debilitado y ha creado las condiciones en las que se nutre la criminalidad columna de francisco santos para infobae siempre hay que seguirle con detalle la pista méxico y el narcotráfico pues hoy esa enfermedad se está contagiando por todo el continente si bien en los 80 los reyes del negocio eran los colombianos con palo escobar a la cabeza hoy son los carteles mexicanos los que mandan la parada el narcotráfico se toma a méxico como nunca llegó incluso en los peores momentos a tomarse a colombia las redes criminales el control territorial y el poder político que tienen son de tal dimensión que hoy se puede decir que hay muchos estados mexicanos por lo menos la mitad que son narco estados absolutos donde el estado mexicano es un observador pasivo y muchas veces cómplice el new york times sacó una investigación sobre el asesinato y desaparición de 43 jóvenes estudiantes en el año 2014 en el estado de guerrero que muestra el nivel de penetración y captura política y de seguridad del estado por parte del cartel guerreros unidos no propiamente uno los carteles más grandes de ese país la investigación que incluye más de 23 mil textos intercambiados entre criminales y funcionarios del estado muestra que la policía y el ejército están al servicio de los narcos no unos pocos no las instituciones completas al servicio pagadas obviamente de esta organización criminal la policía inició el secuestro y asesinato de los estudiantes que iban en los buses y luego los entregó a los narcos para que terminaran la tarea el ejército encubrió a la policía y estaba al tanto de lo que pasaba además quedó claro que medicina legal y los servicios de emergencia también estarán al servicio a los narcos hasta hoy no hay nadie en la cárcel pero todo se empezó a saber cuando la dea reveló esos 23 mil textos entre narcos militares policías y civiles que mostró un complot con el cual casi se salen con la suya la dea investigaba al cartel y no entregó las pruebas precisamente porque vio la complicidad que existía y al ver un estado al servicio de la criminalidad con la llegada de andrés manuel lópez obrador el poder en méxico como pasó con gustavo petro en colombia los narcos vieron la posibilidad de aumentar su poder su captura del estado y la rentabilidad de sus negocios lópez obrador comenzó con la política de abrazos no balazos mientras que petro tiene una propuesta idéntica que llama paz total en el caso de méxico el fracaso es evidente aunque ángulo no lo acepte hace unos días en su discurso anual a la nación ando sugirió que la criminalidad no era un problema y que la corrupción en las fuerzas de seguridad eran apenas algunos casos individuales el ex embajador de méxico en eeuu arturo sarup cam le contestó por twitter con unas escalofriantes cifras tras de homicidios por 100 mil habitantes en distintas ciudades de ese país fácil darse cuenta que de que muchas de esas poblaciones van camino a convertirse en lo que era medellín en sus días más asiagos es más el mismo embajador un hombre serio ciertamente publicó un artículo en reforma 1 de los diarios más serios de méxico sobre como hoy las autoridades del estado de guerrero hablan de una posible guerra civil entre organizaciones criminales vale la pena mirar las cifras de homicidios que son espeluznantes colima 181,9 por cada 100 mil habitantes samura 177,7 ciudad obregón 138,2 zacatecas 134,6 tijuana 105,1 celaya 99,6 uruapan 78,3 ciudad juárez 67,7 y acapulco 65,6 no son pequeños ni remotos pueblos son ciudades importantes de méxico que hoy tienen esos altísimos índices de violencia colombia va para allá con un agravante que se develó esta semana en una entrevista del hermano el presidente petro juan fernando petro contó que ellos ganaron con votos conseguidos en zonas donde operan las organizaciones criminales que hoy hacen parte del plan de paz total del gobierno yo te elijo y tú me proteges parece ser el kit pro quo que se cuadró con las visitas a las cárceles que hicieron personas muy cercanas a petro antes de las elecciones y que fue denunciado en su momento colombia y méxico no son dos países menores son países con institucionalidades fuertes cuyos descuidos en especial en materia de justicia seguridad los ha debilitado y ha creado las condiciones en las que se nutre la criminalidad colombia después del esfuerzo del gobierno de álvaro uribe en esas materias que sin duda fueron un gran éxito que la izquierda quiere a toda costa de meditar entró en el marasmo de la paz que sólo fortaleció a los criminales y debilitó y desmoralizó a las fuerzas de seguridad que además son las que ponen los muertos hoy con el actual gobierno solo veremos ese camino acelerarse pues esa izquierda llámese ando body fernández lula o petro sienten una urticaria brutal frente a los organismos de seguridad a los que ven como enemigos de su proyecto político o como un mal necesario que permanecer débil quienes creemos que la seguridad es un bien público absoluto e innegociable en una sociedad democrática debemos prender la alarma así a veces sonemos como un disco rayado pueblos delincuentes y las potencias extracontinentales utilizan esa debilidad y el temor ciudadano para crear caos en nuestros países y abrirle paso a sus negocios criminales o a esos proyectos políticos afines como el de petro en colombia la jeep bukele presidente el salvador crece y se convierte en un símbolo político en la región de la nada si seguimos como vamos veremos otros bukeles en la región con el consabido costo para la democracia la verdad nadie quiere democracia si a ella le cuesta la vida en fin veremos qué pasa en américa latina en materia de crimen organizado e inestabilidad debemos seguir lo que pasa en méxico y en colombia con mucho cuidado pues son los dos tumores más agresivos de ese cáncer que como el del marxismo en los 60 que tanto daño le hizo a la región hoy tiene acuador en cuidados intensivos